Hola que tal, pues ya muchas personas de ustedes me conocen, mi nombre es Mario, soy papá soltero, tengo 6 hijos y pues bueno, tengo años de soltero y pues la experiencia que he vivido, pues realmente muchos dicen que ser papá soltero, mamá soltera es muy dificil pero realmente no es difícil, no es difícil, siempre recuerda una de las cosas es de que hay que hacer una solución a cada cosa que nos viene en la vida, sacar la solución sin preocuparnos, ¿para qué nos preocupamos? Si te das cuenta, pues vienen problemas a la vida, a la familia, en todo eso que nos quieren preocupar y uno se preocupa, pero de todas maneras aunque se preocupe, busca la solución para salir de eso y cuando ya tienes la solución, pues ya empiezas a descansar y dices, ay que suave ya, por fin pude salir de esto, ya descansas, pero si te das cuenta, te preocupaste de oquis, te preocupaste de oquis porque realmente sacaste una solución y el preocuparte te daña emocionalmente, te daña a ti, entonces, que tal si cuando viene una situación, lo mejor sería una solución sin preocupación ese es el dicho que siempre usas bueno, aquí andamos lavando los trastes porque pues ya es hora de comer para mí y pues ahorita voy a preparar un pescadito un pescadito rico, rico, rico y bueno, si quieres comer, comer conmigo, pues vente, vente, aquí es la bienvenida y pues bueno, es muy bueno de este hacer hombres, realmente les digo una de las cosas el hacer el hacer que haces en el hogar no te quita lo hombre realmente para mí, para mí está súper bien súper bien, realmente que esto realmente cuando estaba yo con la con la mamá de mis hijos pues para ella yo no sabía hacer nada yo quería hacer algo y me decía tú no sabes hacerlo así que mujeres cuando el hombre que ha comido hace las cosas aplaudaselo festéjeselo y déjese ayudar no sea negativa decir no, yo lo hago tú no sabes y eso y eso está muy bien todos los que hacer desde la casa de hecho he escuchado mujeres muchas mujeres que dicen ay, yo no ocupo de un hombre porque yo sé yo sé hacer todo en casa aparte yo trabajo mantengo mi hogar me encargo de mis hijos hago todo no ocupo de un hombre pues realmente quiero decirte que yo hago lo mismo entonces yo tampoco ocupo de una mujer no hay que tener el concepto de que el ser pareja es muy importante que ambos se ayuden mutuamente o sea, para mí no es ningún problema lavarme mi ropa hacerme desayuno hacer lonche incluso hacer desayuno para la pareja que llegue a tener llevar a mis niños a la escuela son cosas que hago día con día y estoy acostumbrado y me encanta así que ya saben soy papá fortero tengo seis hijos lo tuve nomás con una mujer no no quise tener hijos regados por ningún lado y desde y pues ya se la saben hay que echarle ganas todo se puede nada es imposible de que se pueden lograr muchas cosas se pueden lograr muchas cosas y y pues bueno a los hombres los animo a que hagan que hacer es en casa si viven solos háganlo y van a ver que que suave se ve amense a uno mismo valórense siempre y eso siempre los va a llevar a a disfrutar más la vida disfrutar más la vida disfrutar más los hijos entonces yo lo que recomiendo es eso así que háganlo y van a ver que que diferencia y bueno si son hombres y tienen a su pareja pues también les recomiendo que lo hagan háganlo así su matrimonio se va a querer más la mujer lo va a valorar más y realmente va a ser más lindo y más bonito pero para hacer todo eso tiene que haber amor propio así que aprende a amar a ti mismo a ti misma y a valorarte y vas a ver la vida diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!